Un nuevo caso de PIMS confirmó la Ceremia de Salud de Maule, esta vez de Linares. Se trata de un menor de 5 años internado desde la semana pasada en Talca por el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. A la fecha nosotros tenemos 7 casos de PIMS confirmados en la región del Maule y efectivamente durante la semana pasada llegó un niño de 5 años que está hospitalizado en este minuto porque se están realizando los estudios para poder comprobar y verificar si efectivamente se trata de PIMS. El niño en general sí se encuentra en buenas condiciones pero se están haciendo todos los estudios para poder confirmarlo. Es fundamental la prevención y los cuidados permanentes indican especialistas para evitar el impacto del COVID en los niños y adolescentes. Bueno, tratar de cuidarse lo más que puedo. Con él sobre todo porque yo vengo casi siempre al hospital, entonces estoy viniendo con él y mantenerlo alejado de la familia que nosotros tenemos. La salida, lo necesario. Claro, yo salgo solamente aquí al hospital, nomás cuando vengo a hacerle la curación a él y nada más. Tampoco hago un proceso de compra. El PIMS se caracteriza por la presencia de fiebre y es fundamental su detección temprana. Se presenta entre las 2 y hasta las 8 semanas después de la enfermedad original y que se caracteriza que esta inflamación puede provocar daño de algunos órganos como es el corazón, el sistema cardiovascular y presenta un cuadro potencialmente riesgoso para la vida de los niños. ¿Cómo yo puedo identificar a un paciente que podría estar presentando la enfermedad? Es un niño que tuvo la historia de haber sufrido la enfermedad por coronavirus, ¿cierto? Tuvo un examen positivo, fue un contacto estrecho. En Chile, el PIMS se ha manifestado en más de 200 menores en lo que va de pandemia.